La información que me está llegando es que está cerrado el pase de Paolo Guerrero a Racing. Ah, tenías razón, era Paolo Guerrero. Mirá que bomba, ¿eh? En las próximas horas estaría llegando al país y un detalle no menor tiene que pasar la revisión médica. Pero la información que tengo hasta ahora es que Paolo Guerrero, si pasa la revisión médica, va a jugar en Racing. ¿Por qué decís un detalle no menor y resaltás tanto el tema de eso? Tuvo algunas lesiones, ¿no? Tuvo algunas lesiones en su momento en la rodilla. Sé que Racing ya se interiorizó en el tema que hizo las preguntas correspondientes. Y por eso obviamente dio el visto bueno para que se realice el pase.